en este punto y ahora llega lo mejor de los grandes de la salsa colombiana dirige Fabián el sonero marín hola mi gente les deseo un feliz inicio de semana y como siempre pues iniciamos con mucho sabor y mucho bembe y con nuestro estilo colombiano hoy les quiero presentar al maestro Manuel Velázquez con su gran orquesta los magníficos de Colombia esta gran orquesta que iniciara a finales de los años 70 acá en Colombia ellos estuvieron en la ciudad de Bogotá de este álbum grabado en el año 1981 por seguir tus huellas les voy a presentar el gran tema la cama vacía con un estilo de guajira al estilo de nuestros colombianos este álbum grabado bajo el sello victoria espero les guste y disfruten de esta gran versión de la cama vacía al estilo colombiano y y y y y y Música Querido amigo quisiera Guajira Búgalo Que al recibir la presente Guajira Búgalo Que ayer viene que la suerte Guajira Búgalo Que acompañe por donde quiera Guajira Búgalo Por mi parte y mal pudiera Guajira Búgalo Decirte que estoy mejor Guajira Búgalo Que al contrario es mi dolor Guajira Búgalo Contrago en mi lecho al cielo Guajira Búgalo Yo soy un pobre esqueleto Guajira Búgalo Que a mi mismo me lo rordo a girar Guajira Búgalo Gimbalo Guajira Búgalo Llegó el domingo y ansioso Viro donde le pasó Por aquel amigo real Viro donde le pasó En el tren del hospital Viro donde le pasó Angustiado y pesaroso Viro donde le pasó Me dirigí silencioso, mira lo que le pasó, al lugar donde sabía, mira lo que le pasó, en su hecha encontraría, mira lo que le pasó, más allí no lo encontré, mira lo que le pasó, asombrado me quedé, mira lo que le pasó, arme en la cama vacía Guajira. Mira que Guajira sabrosa. ¡Gracias! ¡Gracias!